Hoy hace tiempo, aquí... Recording is on. Pero el viento es sur, ¿eh? El viento es sur, así que no pasa nada. ¿Viento es sur? Yo me he puesto cuello alto. Eso ya se pasa, no te preocupes. Para el martes que viene, viene el buen tiempo ya. Vale, vale, vale. Optimismo. Hay torgo, se ha chupado, me voy, ¿eh? Hay diez, me voy. Tengo una cosita, pero bueno, he querido saludaros. Vale, pues te quitamos el 50% de la subvención. ¿Y mis aportaciones? Claro, 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 claro. Me imagino que casi todos los que estáis ahora conectados habéis recibido el correo electrónico con las conferencias de esta semana, ¿verdad? Ah, yo no. Sí, sí. No me has mandado. ¿Cómo? Porque no estarás dada de alta en la página de Sasoico. Ya, no, no estoy dada de alta. Pero bueno, pero mi correo ya lo tienes. Sí, pero tienes que estar dada de alta. Si no, no te puedo dar. Vale, vale, ya me voy a dar. ¿Tengo que rellenar la hoja de inscripción? Pues ahora mismo te voy a mandar un enlace por el chat y para que lo puedas rellenar. Vale. A ver si consigo... A mí tampoco me llega por... Porque no... Y estoy dada de alta, ¿eh? A ver, vamos a ver, os voy a dejar en el chat ahora mismo el... Hoy me he vuelto a escribir. ...el enlace y... Y ahí lo... ¿Ya pagas la puesta? A ver, vamos. Hola. Bueno. Ya le tenemos a Edu también conectado. Ya le veo. Vamos a esperar los dos minutitos de rigor y empezamos en cuanto estemos un poco más, ¿vale? Hola, Mónica. ¿Algunón? Un poco más, ¿eh? ¿Algunón, Mónica? Un poco más, ¿eh? 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 Bueno, si les parece bien vamos a ir comenzando Bueno, pues Egunon a todos y a todas Bienvenidos un día más a nuestros espacios de Bebe Casa Soico Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Edu Araujo quizás no sea una persona de esas hiper conocidas que solemos ver en nuestra pantalla de aquí del ordenador pero si escucháis la radio quizás la voz si os pueda ser conocida porque tiene un programa de radio que ahora contaremos. Bueno, de Edu ¿qué podemos decir? Bueno, pues de Edu podemos decir lo primero que a él le gusta de títulos es decir que es Aita y además ejerce de Aita y con un orgullo grande las personas que le seguimos en las redes sociales nos maravillamos la de cosas creativas que son capaces de hacer el tándem juntos de Aita e hijo cada día luego además de formación él es periodista y ejerce de ello y además es un amante de la mar como él dice y el título de su ponencia es la mar y los vascos la gente que vivimos cerca de el mar la mar sabemos cuál es la diferencia de la mar y el mar cuando alguien se refiere a ella como os decía él tiene un programa en onda vasca que se llama Itchastantac en la que tratan temas relacionados con con la mar y bueno es un apasionado surfero viajero de todo lo que puede disfrutar de la vida lo hace así que si me he dejado algo Edu en la presentación lo cuentas tú ahora te damos pues muchísimas gracias por haber venido a nuestra ventanita diaria y te dejamos el espacio para que nos cuentes todo lo que quieras a partir de este momento dentro y dentro de 40 minutos todavía sigues hablando yo te haré una seña para que luego dejemos un espacio para poder hablar y hacer preguntas al resto del personal así que Edu bienvenido muchísimas gracias y tuyas la palabra muy bien pues guardión de Nori muchas gracias Aitor yo creo que lo fundamental lo has dicho por supuesto se podrían se podrían decir muchas más cosas que seguramente no tendrían ninguna importancia yo como digo lo fundamental ya lo has dicho yo desde que hace 11 años tuve la suerte de ser Aita pues me defino así como tú que me conoces bastante mejor de lo que yo pensaba incluso por esa definición pues me defino como Aita profesional y periodista aficionado porque bueno pues aquellos de vosotros que también habéis sido Aita sabéis que uno puede dedicarle a esa función pues todo el tiempo que tenga incluso más varias vidas se pueden dedicar con intensidad varias vidas a ser Aita seguramente yo todavía no lo sé pero también a ser Aitite y depende de las ganas y la vocación que tenga uno pero es una tarea inabordable es una tarea que no se acaba nunca y es una tarea en la que uno aprende muchísimo sobre sí mismo sobre los demás sobre las propias capacidades a mí me parece que es el trabajo más importante y el trabajo más intenso y enriquecedor que he hecho nunca y que seguramente haré nunca aunque ya digo seguramente el de Aitite yo creo que igual un poco más relajado pero puede ser igual de intenso así que me has definido muy bien respecto al periodismo pues he cubierto muchas facetas los periodistas pues somos multitarea y tenemos que hacer un poco de todo y vivimos en un mundo que es muy precario yo creo que la mayoría de la gente tú lo has dicho muy bien la mayoría de los periodistas pues vivimos un poco a la sombra de las grandes figuras del periodismo lo que por cierto da mucha más tranquilidad porque nos permite hacer nuestro trabajo en la discreción y hacemos un trabajo que es el 90 o el 95% del periodismo que es un trabajo cuando está suficientemente bien hecho de documentación de enredar antes era enredar entre papeles ahora es de investigar en fuentes muchas veces vía internet o colgados del teléfono y es un trabajo mucho menos de relumbrón que el que hacen los compañeros que reúnen todo ese trabajo y se ponen delante de la cámara o delante del micrófono para mostrarlo al público hay es como un periódico en el que hay pues quien maneja la rotativa quien busca las noticias quien las produce y luego finalmente pues alguien las imprime y las vende entonces bueno pues sí y a mucha honra yo he hecho un poco de todo he sido quien corregía los teletipos que llegaban entonces de la agencia F repletos de ratas y de textos indescifrables y luego bueno pues hice también política me tocó por ejemplo cubrir pues nada más empezar casi de becario el pacto de ajulianea allí en horas interminables en situaciones un poco complicadas en el palacio de ajulianea esperando con los compañeros que saliese un comunicado final que finalmente valga la redundancia llegó en fin hemos hecho un poco de todo también me tocó pues estar de corresponsal haciendo la crónica del parlamento vasco en una época difícil y cuento todo esto porque ahora mismo tengo la fortuna de de poder combinar mi pasión por el periodismo y por la información con con otra gran vocación que yo creo que igual es la segunda después de ser Aita que es la mar ¿no? yo he nacido nací en un pueblo de de tradición marinera como es Santurchi soy Santurchiarra de familia de 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 aranchales y marinos todo el mundo pensaba que yo estaba predestinado a a ejercer de marino pero sin embargo mi Aitite que era cocinero y y marinero en el Arcocha Valenciaga primero un barquito una bonitera artesanal de Santurchi y luego en el aire es de Santurchi pues siempre me previno de ello ¿no? me decía sí, sí está muy bien está muy bien la mar pero vista desde tierra ¿no? y de hecho mi Aita que que era más apasionado todavía que yo de la mar se construía sus propias embarcaciones y y y bueno pues sobre todo era un un loco de la pesca pues trató de embarcar a mi Aitite que era un profesional de la pesca muchísimas veces para que le contase sus secretos y para salir los fines de semana chipirones anchoa y tal lo que fuese y mi Aitite nunca quiso embarcar nunca conozco no es el primer caso que conozco de profesionales de la mar que ven la mar simplemente pues como un modo de ganarse la vida y y y entienden de su dureza y bueno pues nos nos alejan a los que quieren de la tentación de dedicarnos a ella profesionalmente digo esto porque es cierto que yo cultivo una cierta visión romántica de la mar y épica pero la mar es un universo que que bueno pues pues tiene un poco de todo ya sabéis que la épica no se puede mantener permanentemente los personajes épicos pues libraban sus batallas y luego se iban a casa y eran seres normales ¿no? la épica dura cinco minutos porque más allá es imposible de sostener todo lo que dure más de cinco minutos con esa intensidad pues es pura ficción ¿no? tiene tiene truco y con la mar pasa pasa lo mismo la mar es un universo repleto de de aventura repleto de épica pero también repleto de horas muertas repleto de dureza repleto de tragedias ya lo sabéis bien cada cada equis tiempo pues nos tenemos que que sobrecoger con con alguna pérdida humana con alguna tragedia quiero decir os cuento esto para que veáis que tengo una visión real de de la mar que no es exclusivamente pues eso el escenario de de aventuras románticas y de héroes de leyenda la mar sobre todo para nosotros los vascos que hemos vivido de ella muchísimo pues es es un es un lugar de trabajo es como 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 una huerta como una gran campa ¿no? quizá con una dureza más extrema quizá más exigente porque al final por dura que sea la tierra cuando el labrador se cansa bueno pues puede parar un momento sentarse a la sombra de 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 un fresno de un roble y y pegarse un lingotazo de vino ¿no? o comerse el bocata o incluso volver a su casa y y y y hacer un paréntesis ¿no? en la mar eso es es difícil porque por mucho que que paremos en la tarea que tengamos un rato de de descanso seguimos estando allí a flote en un universo que de repente cambia y nos manda al fondo no nos podemos descuidar entonces esa tensión permanente ese estar de invitados permanente en en la mar que tenemos los seres humanos hace que no nos podamos confiar nunca los seres humanos como digo somos invitados en en la mar y yo creo que cualquiera que navegue la primera condición es es saber eso saber que que nunca puede confiarse que el exceso de confianza en la mar se paga generalmente antes que tarde ¿no? es un es un medio hostil y sin embargo pues muy atrayente ¿por qué no se atrae la mar? y especialmente a los vascos ¿por qué los vascos somos un pueblo de marinos? ¿no? porque sí es cierto que tenemos monte y que somos grandes montañeros también pero la verdad es que si a lo largo de la historia hay un factor que haya modelado nuestro carácter ha sido ha sido la mar y no lo digo yo lo han dicho quienes desde fuera nos han nos han visto y nos han estudiado no sé a mí por ejemplo me gusta mucho la definición que alguien que es seguro que muchos de vosotros conocéis George Louter Stier hizo de nosotros los vascos en la introducción de The Tree of Guernica un libro que relata la la guerra en Euskadi de una manera magistral con con ese acervo crítico que tienen los británicos y especialmente los periodistas británicos y y que nos describe como como gentes que habitamos en el Golfo de Vizcaya y que hemos dominado la la mar si algo hemos hecho bien los euskaldunes ha sido entender entender la mar y y ella nos ha condicionado nos ha condicionado terriblemente hay que hay que pensar que ahora somos un pueblo entre comillas próspero con una industria bueno desarrollada y una forma de relacionarnos con el mundo yo creo que abierta que industriosa pero durante mucho tiempo nuestra nuestra tierra que es montañosa y y no muy fácil de cultivar pues no nos permitía generar la riqueza como para progresar no éramos una tierra en la que se pudiese plantear plantar cereal de forma intensiva que era una industria fundamental pues pues a partir de del nacimiento de la agricultura por ejemplo no creábamos grandes excedentes en lo agrícola la mayoría de lo que cultivábamos era de autoconsumo y nos permitía pues a duras penas sobrevivir y en ese en ese panorama duro en el que además vivíamos muy aislados ya sabéis los vascos vivíamos cada uno en una esquina en un baserri nos veíamos pues en los pórticos de las iglesias cuando íbamos a votar ¿no? en nuestras reuniones o nos encontrábamos pues cuando necesariamente teníamos que movilizarnos para para engrosar las filas de la milicia en fin en aquellas tareas comunitarias que lo exigían pero normalmente pues pues vivíamos un poco confinados ¿no? yo creo que si si tenemos que que bueno pues establece un paralelismo con lo que nos está pasando ahora mismo diremos que los los vascos hemos ido siempre un poco de confinamiento ¿no? porque vivíamos en en un entorno en el que en el que comunicarse era difícil de un caserío a otro había había muchos subes y bajas y y caminos difíciles y senderos difíciles ¿no? entonces de repente pues algún vasco primigenio miró a la mar y mientras cazaba en los pocitos de la marea pues cogía erizos o carramarros para alimentarse y cubrir un poco su dieta pues miró a la mar y dijo pues si aquí en estos pozos de la marea tengo alimento seguramente ahí ahí dentro habrá peces más grandes habrá recursos más numerosos y ¿por qué no aventurarme a intentar de hacerme con ellos? y entonces pues hubo un vasco que no sé seguramente se subiría en un tronco que vio flotar y efectivamente pues empezó una primera asingladura que seguro que le permitió pues cazar un pescar un salmón más grande o coger un erizo mayor o no tener que competir con sus vecinos en el charco ese de la zona intermareal para para hacerse con el almuerzo y aquel vasco pues seguramente también dijo bueno y si en vez de un tronco pongo dos troncos pues más capacidad de de flotar más carga más erizos puedo traerme de vuelta y así poco a poco empezó a construir lo que podíamos llamar la primera embarcación esto que digo que es en parte una recreación fantasiosa de cómo pudo ser aquel primer minuto se basa también en algunos hallazgos arqueológicos que hemos encontrado en nuestra costa desgraciadamente el más importante de los hallazgos arqueológicos que jamás encontramos que fue una primera canoa monóxila las canoas monóxilas son las típicas canoas que vemos que construyen los robinsones perdidos de las islas que ahuecan un tronco cortan un tronco y lo ahuecan bueno eso es una una canoa monóxila que para los arqueólogos es la después de la balsa de esa embarcación que se construye atando tronco simplemente bueno pues el siguiente eslabón en la cadena es la canoa monóxila y hace unas cuantas décadas encontró una canoa monóxila vasca en Irún en unas obras y desafortunadamente quienes la encontraron pues no sé si por por no dar la alarma y que se parase la obra o por pura ignorancia pues se deshicieron de ella y nos han privado de la primera embarcación vasca que de momento hemos encontrado el hecho es que como digo allí empezó una carrera que nos relacionó a los vascos con la mar y a pesar de que hoy en día estamos acostumbrados a trasladarnos con rapidez seguridad y comodidad por tierra o al menos hasta marzo de este año nos podíamos trasladar con comodidad rapidez y seguridad por tierra cogíamos un avión y estamos en el otro extremo del mundo nos subimos en nuestro coche en nuestro vehículo familiar y viajamos miles de kilómetros pues rápidamente y cómodamente antes hace apenas un par de de siglos hace apenas un siglo no era así hace apenas un siglo moverse incluso por Euskal Herria andando era problemático los caminos eran estrechos como digo estaban llenos de de cuestas de dificultades de saqueadores las jornadas eran eternas se podía cargar muy poco en un carro y se se eternizaba el camino entonces la principal vía para llevar mercancías era la mar la navegación permitía gracias a a la construcción naval que habíamos ido avanzando desde esa primera canoa monóxila a luego construcciones bastante más complejas pues la mar era un camino la mar aunque ahora nos parezca un obstáculo una frontera la mar para los vascos y para las culturas marítimas siempre ha sido una vía de comunicación siempre era un mundo abierto que aquellos de nosotros que teníamos más espíritu aventurero pues nos permitía soñar nos permitía pensar que había un futuro mejor al otro lado de ese horizonte azul y de hecho así era cuando por razones de mayorazgo el hermano mayor heredaba las tierras de la Itá pues lo que con frecuencia hacía el que venía detrás era hacerse a la mar y en lugar de resignarse a ser el segundo y a vivir constantemente pues en la miseria y en supervivencia pues se embarcaba en un anao de esas que que iban a comerciar a Flandes ya desde desde el siglo XIV y XV incluso hay quien habla de antes y como las embarcaciones se organizaban de un modo bastante cooperativo pues aquello le permitía no solo ganarse un sueldo sino participar en un beneficio cuando el viaje salía bien y hay que decir que muchas veces salía bien afortunadamente habíamos adquirido con la experiencia habíamos adquirido una técnica de navegación que nos permitía tener bastante bastante éxito en aquello que hacíamos por mar pues cuando el negocio salía bien aquel humilde marinero se volvía con parte del beneficio que había conseguido entre comillas el armador el empresario ¿no? y eso que parece algo anecdótico hay quien dice por ejemplo pues la historiadora Lourdes Siriondo una persona que conoce la historia marítima vasca pues con precisión dice que aquella forma de entender el emprendimiento aquella forma de colaborar entre todos para armar una embarcación para dotarla para dotarla de los aparejos las velas los cabos suficientes como para hacer un viaje tan exigente aquello nos permitió crear una estructura de colaboración colaborativa crear una estructura de confianza mutua al fin y al cabo cuando tú te embarcas en un barco lo que estás es poniendo tu vida en manos de los demás estás poniendo tu vida en manos de un capitán que toma decisiones de un compañero que en un momento dado puede salvarte la vida y a la vez estás mostrándote dispuesto a hacer lo mismo por tus compañeros entonces más allá de 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 otras consideraciones la la mar nos exige cuando nos subimos a bordo pues mostrar virtudes que son fundamentales en el resto de las actividades de nuestra vida como son eso la capacidad de colaborar la empatía la lealtad entre el equipo y la buena de Lourdes a mí me hizo ver como aquello esa forma de entender la colaboración y el emprendimiento tenía mucho que ver con cómo luego los vascos hemos creado un tejido cooperativo pues sin parangón a nivel mundial porque los vascos que somos muy pocos comparativamente con otras poblaciones pues hemos desarrollado de forma tan numerosa esa esa forma de colaborar o de entender la la empresa la cooperativa pues Lourdes dice que que todo eso nos viene de aquella época en la que había que ponerse tenía que ponerse todo el pueblo todo Motricu o todo Lequeitio tenía que ponerse a trabajar para construir una chalupa para habituallarla para tripularla para financiarla y luego todo el mundo obtenía un rendimiento de eso el beneficio se distribuía de acuerdo con la capacidad y con lo que había aportado cada uno pero se distribuía entre todo el pueblo y aquello caló en nosotros en nuestra sociedad y a partir de entonces siempre hemos entendido de esa manera el emprendimiento a mí me parece que que bueno seguro que hay quien que pone quien pone objeciones a esta hipótesis pero desde luego es una hipótesis basada en en hechos científicos porque hay que decir que más allá de de afectar a los puertos de mar más allá de que pues lógicamente pues desde desde Musquis hasta Ondarribia o hasta San Juan de Luz y Bayona los vascos de la costa pues lógicamente tuviésemos la mar como fuente de ingresos construir un barco significaba pues lo mismo que significa hoy en día construir un cohete para enviarlo a Marte ¿no? aquellas embarcaciones eran lo máximo en tecnología que era posible construir en aquel entonces eran nuestras naves espaciales del siglo 14, 15, 16 quien era capaz de construir un barco que llegase a Terranova era que disponía de una tecnología y de una capacidad técnica que era puntera en aquel entonces de hecho para ilustrar este este ejemplo os tengo que decir que cuando los barcos vascos habían cumplido ya su amortización su periodo de amortización es decir cuando pues Juan de Basave un armador de Motrico veía que el barco que le había costado X dinero construir pues se amortizaba en dos campañas de caza de ballenas o de pesca de bacalao en Terranova había armadores holandeses franceses británicos que se lo quitaban de las manos se lo compraban rápidamente de segunda mano a muy buen precio porque las técnicas de construcción que teníamos los vascos eran técnicas envidiadas y apreciadas en todo el mundo y esto no nos lo inventamos nosotros no es una farolada que aquí un humilde periodista no se saque de la manga o que un historiador vasco pues demasiado encariñado con su terruño pues quiera colar el hecho es que a lo largo de toda Europa y a lo largo de todo el mundo hay innumerables testimonios de embarcaciones vascas hundidas o recogidas en textos y grabados que demuestran esto que digo fue una historiadora anglo-canadiense Selma Hasley la que allá por el año 72 descubrió en los archivos de Burgos primero y luego más tarde en los archivos de Oñati que una parte que los propios vascos habíamos olvidado de nuestra historia servía para explicar pues la llegada de la civilización europea al norte de América y Selma Hasley demostró documentalmente primero y luego sobre el terreno descubriendo un galeón vasco hundido el San Juan que los vascos habíamos llegado a Terranova que no solo habíamos llegado allí sino que habíamos creado una industria floreciente en el norte de Canadá que habíamos colaborado con las poblaciones indígenas para asentar aquella industria y que habíamos iluminado a media Europa o a toda Europa con el saín con la grasa de ballena que conseguíamos allí durante muchísimo tiempo los vascos tuvimos el monopolio de la caza de ballenas porque éramos los únicos que sabíamos cómo y dominábamos las técnicas de cómo cazarla y para que os hagáis una idea de la importancia que tenía entonces la caza de la ballena y la grasa de la ballena deciros que por ejemplo la mayoría de la iluminación se hacía con grasa de ballena en una época en la que los combustibles derivados del petróleo los alcoholes que llegaron más tarde y por supuesto el gas con el que Europa se iluminó más tarde pues todavía no se conocían la grasa de ballena era una grasa que ardía muy bien que producía una luz muy potente y que no olía entonces era un combustible apreciado era el petróleo de la época y nosotros teníamos el monopolio de aquel comercio más tarde pues algún capitán vasco se dio cuenta que los barcos que habíamos sido capaces de construir para llegar hasta Terranova con seguridad pues servían también para transportar mercancía y alguien dijo pues vamos a a llevar el hierro que producimos en Vizcaya y que es muy apreciado pues vamos a llevarlo hasta Inglaterra y seguramente algún comerciante británico pues animó y cofinanció la empresa y empezó la marina mercante no ya vasca sino la marina el tráfico mercante europeo los vascos a los vascos nos cabe el honor de haber sido durante muchísimos años la marina mercante más importante de Europa otro historiador Goyo Bañales ha escrito hace apenas dos o tres años con ayuda de las juntas generales de Vizcaya ha escrito un texto que recoge todas las andanzas de los marinos mercantes sobre todo de la zona de encartaciones y margen lo que ahora llamamos margen izquierda el valle de Somorrostro hasta Baracaldo y sin lugar a dudas por los documentos que Goyo ha recogido muy bien ha recopilado de otros del trabajo de otros historiadores vascos y europeos durante muchísimos decenios la flota vasca era la más numerosa y la más capaz de Europa y como digo pues ello nos llevó a un comercio con puertos de Europa desde Holanda incluso Dinamarca Islandia hasta Inglaterra y por supuesto Francia y más allá hasta los confines del Mediterráneo porque los vascos enseguida cruzamos el estrecho y acabamos llegando hasta el Bósforo hay innumerables también testimonios de vascos de marinos vascos pues al servicio de coronas europeas que navegaban en el Mediterráneo vascos asentados en Mallorca en Sicilia en Italia hace poco charlaba con un arqueólogo marítimo francés que está explorando un pecio maravilloso una auténtica joya de la arquitectura naval hundida en la costa de Cerdeña y curiosamente no podéis imaginaros el nombre de la embarcación la Vizcaína una embarcación al servicio de del rey de Nápoles hundida en una en una guerra entre italianos y españoles en Cerdeña y me imagino que nadie puede equivocarse al situar ese nombre de esa embarcación la Vizcaína era claro es decir que no solo ocupamos el Atlántico con nuestras navegaciones llegamos hasta los confines del mundo conocido por supuesto al Mediterráneo y luego incluso más allá no hay ningún puerto que tenga bueno pues acceso al que no haya accedido una embarcación vasca y eso ha sido así a lo largo de la historia y sigue siendo afortunadamente todavía así el caso es que nuestras embarcaciones nuestras técnicas de construcción incluso nuestros marinos eran presa codiciada de otras naciones los ingleses pues en las sucesivas guerras en las que nos vimos envueltos los vascos que hay que decir que siempre fuimos más dados los vizcaínos especialmente pero también nuestros vecinos y hermanos guipuzcoanos y de la purdi pues siempre fuimos más dados al comercio y al llegar a alianzas que al enfrentamiento bélico es cierto que cuando tuvimos que liarnos a espadazos y a cañonazos pues fuimos de los que repartíamos bien de los que dábamos estopa y nos tenían cierto miedo empezando por los británicos que muchas veces se quejaron de los que los corsarios vascos pues llegaban hasta el mismo Támesis y de hecho hay quejas de reyes británicos a la corona de Castilla diciendo bueno sujeta a estos vizcaínos que nos están zurrando en nuestras propias aguas y el rey de Castilla decía no no si yo con estos bueno me arreglo como puedo tengo relaciones comerciales pero ellos van por libre y eso era así había hay numerosos registros de barcos corsarios de Bilbao y Guipuzcoanos pues que bloqueaban prácticamente el comercio británico con las coronas castellana y francesa cuando lo había quiere esto decir que bueno pues además de industriosos cuando cuando no teníamos otra opción también ejercimos el corso y alguna vez aunque aisladamente y eso es cierto la piratería pero siempre éramos más de hacer las cosas por las buenas de llegar a acuerdos de establecer relaciones comerciales antes que enfrentamientos bélicos y de hecho uno de los primeros tratados y no el primer tratado comercial marítimo es un tratado firmado entre vizcaínos entonces ya sabéis que se consideraba vizcaínos a casi todos los vascos lo mismo que antes se consideró navarros bueno entre el rey de Inglaterra Eduardo III y los representantes de de la marina mercante entonces ya digo vizcaína se firmó un tratado de libre comercio entre los mares que hoy por hoy es el primer y único tratado de la época del que se tiene constancia en Newport en Gales un pueblecito de Gales también con una tradición marítima increíble pues hace un par de décadas descubrieron un pecio un barco maravilloso de una eslora increíble para la época y se pusieron rápidamente ya sabéis que los británicos son especialmente cuidadosos con su patrimonio marítimo en general con todo su patrimonio histórico y en eso los vascos tenemos muchísimo que aprender aquí se han quemado y se han destruido la mayoría de nuestras embarcaciones embarcaciones que en otros sitios se apreciaban y aquí las las reducíamos a cenizas es muy triste pero así así ha sido bueno pues en Newport en este pueblo galés se pusieron a trabajar y el barco aquel les maravillaba por cómo estaba construido por su eslora por sus condiciones de navegación cada vez que descubrían un detalle pues ya digo se maravillaban porque efectivamente como os comentaba antes descubrían que aquel barco era lo último en tecnología de la época y enviaron a todos los expertos arqueólogos de Europa estoy hablando de hace apenas 10 años les enviaron un trocito de madera de aquel barco y les pidieron que haciendo los análisis que se pueden hacer en torno a la madera ya sabéis que los árboles se van generando en anillos de forma que cada año tiene un anillo y estableciendo el grosor de esos anillos y relacionándolo con el clima que ha hecho en determinada época pues se puede establecer cuántos años tiene ese tronco ese árbol esa madera en qué época fue cortada y en qué zona de Europa o del mundo fue cortada eso se llama dendrocronología dendrocronología y es una ciencia que ha servido para datar edificios históricos y también embarcaciones entonces bueno pues estos arqueólogos de Newport distribuyeron por todos los centros de dendrocronología de Europa un trocito de madera y les pidieron que les dijesen si era de allí si esa madera podía haber sido cultivada y trabajada en su zona pues enseguida los franceses contestaron que no los polacos los rusos los ingleses contestaron que no pero aquí hubo alguien hubo unos científicos que trabajaban en ese tema que descubrieron que efectivamente la madera de aquel barco era una madera cultivada y trabajada en Euskal Herria y así se ha descubierto que ese barco que hoy por hoy es el pecio más importante encontrado en Europa de la época de la edad media pues es un barco vasco también y ahora mismo Newport está volcado en la reconstrucción de ese barco y de forma que bueno que hay trabajando instituciones público-privadas que quieren convertir el barco el pecio de Newport en la principal atracción turística de toda la comarca y es un barco construido seguramente pues o en Pasaya o en algún puerto de nuestra costa igualmente os hablaba antes de Selma Hasley bueno pues Selma Hasley descubrió en los archivos de Oñati en Burgos I y luego en Oñati unos documentos un testimonio de un marino vasco que había muerto en Terranova y que le dejaba a su mujer sus pertenencias y su parte en el negocio de la ballena Domingo de Luza se llamaba este marino vasco y este testamento escrito en Terranova pues acabó en el archivo de Oñati y lo encontró Selma Hasley y Selma Hasley siguiendo las referencias que se daban en este y en otros documentos acabó en Terranova en Red Bay una bahía que aquellos de vosotros que conozcáis el inglés Red Bay significa la bahía roja y seguro que no tenéis ni idea de por qué una bahía en Canadá se llama Bahía Roja bueno se llama Bahía Roja porque uno de los cargamentos que llevaban los balleneros vascos a Terranova eran tejas tejas que era imposible de construir de fabricar en Canadá que se llevaban desde aquí para cubrir las cabañas y las factorías que se construían y que cuando se rompían se desechaban arrojándolas al agua hasta el punto de que los arqueólogos canadienses se encontraron con que el fondo de aquellas bahías estaba tapizado de tejas vascas y el nombre original que los exploradores ingleses dieron a aquellas aquellas bahías pues tiene mucho que ver con las tejas que tenían el fondo de la costa canadiense y que habían arrojado los marinos vascos Selma Hasley les dijo a los arqueólogos y submarinistas canadienses sumergíos aquí que aquí encontraréis un barco vasco hundido ellos lo hicieron encontraron el pecio más antiguo encontrado en Norteamérica que hoy es el símbolo del patrimonio marítimo de la UNESCO el barco que aparece en el escudo de la UNESCO es nuestro San Juan y que constituye bueno pues el patrimonio que para los canadienses ahora mismo tiene más importancia a la hora de descifrar su historia los canadienses están llevan años tratando de entender cómo se fundó su país y cada vez se han dado cuenta que la participación de los de los vascos tiene más más importancia Edu ya sé que resumir la mar y los vascos en 40 minutos es imposible es imposible y yo me quedaría escuchándote nada no tienes que excusarte ya veo que he completado el tiempo Aitor no es que luego Miquel me riñe porque si no no dejamos tiempo para las preguntas entonces veo que Mari Carmen está ya a puntito de terminar la receta así que ¿verdad Mari Carmen? bueno pues entonces vamos a ver si tenemos un grupo alguna pregunta para para poder lanzarle a Edu porque a mí me ha dejado asombrado decir que en Euskadi bueno en Vizcaya el hijo mayor heredaba el caserío y las tierras eso ya lo sabíamos pero que el segundo no fuese religioso sino marino ya creo que eso te puede provocar la descomulgación de la iglesia bueno tenemos pedida la mano de Juanjo lo cual es un riesgo porque con Juanjo no sabemos si vamos a poder conectar para oír su pregunta y luego tenemos a Iñaki así que Juanjo vamos a ver si lo conseguimos venga adelante tienes cerrado ahora perfecto no le escucho bueno yo lo voy a lo voy a intentar se me oye si se te oye Juanjo si pues pasa si si ahora se me oye pues tengo todo abierto si si Juanjo visto desde aquí parece que está bien se oye si si adelante ah de acuerdo no yo quería darle bueno ahora sí que no ahora sí que no leemos muy interesante no se oye se te entrecorta mucho Juanjo se entrecorta muchísimo solo se te escucha cuando dices se me escucha pues se me oye si no a través del chat igual Aitor podemos primero a través del chat bueno Juanjo vamos a hacer una cosa si quieres lo que quería era mandarnos y felicitarle porque nos ha hecho en poco tiempo una charla interesante no sé no puedo bueno pues si quieres por el chat nos puedes mandar por el chat y le hacemos llegar lo que intuyo es que le estás diciendo es que la intervención de Edu ha sido que te ha gustado mucho que ha sido interesante pero bueno si se lo dejas por escrito mejor vamos a darte la palabra a Iñaki a Iñaki adelante bueno buenos días yo Eduardo yo te estaré de verdad estaría aquí escuchándote toda la mañana me oye mejor ahora he quitado el micrófono pues sí vamos a devolverle un poquito entonces si no te importa Iñaki vamos perfecto Juanjo adelante Juanjo si oye que quería quitar el micrófono que quería darle las gracias y mi admiración a Eduardo porque es interesantísimo a mí me ha encantado yo me he dedicado al mar pero desde el punto de vista de la construcción naval yo he trabajado en los astilleros de Bilbao tanto en Euskalduna como en la naval de ese estado y me ha gustado muchísimo pero claro no tengo ni idea de muchísimas cosas que nos ha contado únicamente pedirle yo no sé si está escrito si todo esto que él dice se puede leer en algún libro o revistas y tal que esté al alcance en el público y de momento pues nada más gracias Juanjo Edu sí muchísimas gracias Juanjo tú seguramente no tendrás idea de algunas de las cosas que te he dicho pero tendrás un conocimiento enciclopédico de muchas cosas que son hasta más importantes de construcción naval bueno mi bisabuelo fue arquitecto naval en la naval también así que fíjate yo tengo una admiración profunda por aquellos que sois capaces a partir de un plano de construir algo tan bonito y tan práctico y tan hermoso a la vez como una embarcación hay que decir que en la mar hay una leyenda que sobre todo funcionaba una leyenda una frase que dice que aquello que es bello es marinero y es verdad que ahora desde la llegada de los grandes motores pues ya veis ahora las embarcaciones los grandes petroleros no son bellos son cajones monstruosos y gigantes pero hasta la llegada de la máquina los barcos para poder navegar tenían que cumplir con las leyes de la aerodinámica de la dinámica de fluidos tenían que tener un poco el aire de los delfines de las criaturas marinas y entonces los marinos sabían apreciar la belleza un marino cuando llega a un puerto desconocido lo primero que hace es darse un paseo por el puerto tú llegas a una población que tiene puerto y a mí eso me lo enseñó lo primero que hacíamos sin descargar el coche repleto de bártulos y de bicicletas y de trastos era pasearnos por el puerto íbamos al puerto y veíamos las embarcaciones cómo estaban construidas ah pues mira pues estos son más de bajura pues mira ahí hay un par de arrastreros y tal y enseguida nos hacíamos a la idea de cómo era la gente en aquel en aquel en aquel pueblecito casi sin conocerlos y enseguida se entablaba una conversación sobre sobre otro marino que al final pues igual de mares diferentes y de latitudes diferentes pero hablábamos el mismo lenguaje porque la mar la mar nos une la mar como decía yo antes yo creo que la capacidad de entendernos con gente que incluso no habla nuestro idioma pero que se maneja en la mar pues con las mismas leyes y principios que nosotros nos ha ayudado a los vascos a abrir la mente a aprender que cada uno pues tiene una razón y a tener una apertura que nos también ha impulsado nuestro emprendimiento y nuestro como decía nuestra capacidad para negociar con otros y llegar a acuerdos y la construcción naval pues que te voy a contar Juanjo pues importantísima vital en nuestra en nuestra historia y en el progreso de nuestro pueblo así que nada darte las gracias a ti por tus palabras y decir que que yo como periodista tengo un océano de conocimiento pero de un dedo de profundidad así que no puedo profundizar mucho hay un montón de libros yo te voy a pasar si luego Aitor me facilita un correo electrónico o se lo paso a Aitor y que él lo haga te voy a pasar un montón de enlaces y un montón de posibles lecturas algún artículo que he escrito yo para de ella y ahí podrás encontrar fuentes pues muchas gracias Eduardo muchas gracias y desde luego me interesará muchísimo porque yo de historia sé poco de barcos también pero poco pero de historia menos muchas gracias a ti Juanjo un placer haber podido conectar hoy con una pregunta contigo me alegro volvemos a darle la palabra a nuestro rudo marinero de Zamora sí bueno como te decía Eduardo yo te estaría escuchando todo el tiempo y sobre todo ahora que estoy a más de 450 kilómetros del Cantábrico pues hombre se lleva bastante mal pero bueno es que fundamentalmente es por las circunstancias del confinamiento no tiene otra razón ni nada pero tú crees un erudito yo leí en una ocasión de que a nosotros nos enseñaron a navegar a pescar e incluso a hacer todo el tratamiento del pescado los romanos yo no sé hasta qué punto es cierto esta historia no lo sé pero en algunas veces que he leído en más de una ocasión ha aparecido no sé por qué pero quisiera saber cuál es tu opinión a este respecto o si conoces el detalle de que los romanos nos enseñaron a todo esto Sí conozco conozco bueno primero darte el pésame por estar tan lejos de la costa algo que ya sé que a nosotros nos cuesta porque aunque solo sea para pasear por el acantilado necesitamos la mar y el salitre o para sentir el role del viento yo fíjate cuando voy por entre los edificios en Bilbao que yo sé las calles en las que sopla el nordeste yo bueno cuando ando por una ciudad pues si no está muy metida en tierra procuro identificar pues aquellos aquellas partes de la naturaleza que me vinculan con la mar busco orión en el cielo que señala el sur y así sé más o menos cómo se ubica la ciudad respecto a mi costa y al golfo de Vizcaya o eso o si si sopla el nordeste que es el viento térmico el virazón que sale en nuestra costa en verano con el calor del sol a mediodía pues lo adivino voy por una calle y digo mira aquí aquí entra el virazón hasta aquí llega el virazón y tal entonces entiendo que sea duro el exilio de todas formas la naturaleza de Zamora y la propia Zamora no están nada mal no es un mal sitio en el que exiliarse ñaqui y pues bueno primero negar que sea erudito yo siento que yo bebo de todas las fuentes del trabajo de otros me siento en ese sentido un poco parásito porque los que hacen el verdadero trabajo ya digo no somos los periodistas que al final bueno pues simplemente lo comunicamos o lo seleccionamos y a veces con no muy buen criterio yo lo que hago es pues seleccionar esas fuentes aquellas que me ofrecen más credibilidad y montar un relato más o menos atractivo para engancharos para enganchar a la audiencia que generalmente es bien predispuesta como decía y voy a hacerme un poco de publicidad como decía Aitor antes yo tengo un programa en Onda Vasca podéis encontrar el podcast también en Spotify y en iVox y ayer mismo tuve la fortuna de entrevistar al hijo de Selma Hasley Selma Hasley es esa arqueóloga anglo-canadiense que se murió esta semana el día esta semana pasada el día 4 murió y yo ayer quise hacer un homenaje en el programa y tuve la fortuna y el privilegio de tener a su hijo Michael Barhan que es doctor en historia por Cambridge y un enamorado de la historia marítima vasca hasta el punto de que su tesis doctoral la hizo sobre nosotros y de que vive en Onda Rivia es ya más vasco que británico y bueno pues si queréis escuchar esa entrevista está ahora mismo colgada en Spotify y emplazaros a que todos los domingos a partir de las 10 de la noche nos escuchéis no ya porque me escuchéis a mí sino porque tengo la fortuna de pescar un montón de protagonistas de eso de arqueólogos de historiadores de marinos de constructores de barcos de aventureros que se prestan a unos minutos de charla y a vosotros que os gusta la charla y la tertulia y atender reposadamente pues yo espero que disfrutéis dicho esto si conozco esa tesis o sea hipótesis aprecio mucho seguramente a la persona que tú escuchaste diciéndolo Alberto Santana con su historias de Baskonia una serie que a mí me maravilla pues porque Alberto es un tipo que además de conocimiento tiene pasión por la comunicación y lo hace muy bien pero no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con él al cien por cien y no estoy de acuerdo no porque yo sea más listo que él ni más ni eso ni verdaderamente un erudito sino porque a mí me llamó la atención también esto que tú comentabas de que Alberto asegurase que bueno pues que los vascos habíamos empezado como quien dice nuestra industria marítima a partir de los romanos y gracias a su influjo y a sus conocimientos me llamó la atención porque no era lo que yo tenía entendido y contrasté esa opinión con varios arqueólogos marítimos vascos que conocía y me dijeron que tampoco estaban verdaderamente de acuerdo que es cierto que desde la prehistoria desde el paleolítico hasta bien avanzada la edad media hay muy pocos restos marítimos vascos pero eso no quiere decir que no los hubiese o sea que no hubiese una tradición marítima vasca eso quiere quiere decir o puede decir muchas otras cosas de hecho bueno ya os comentaba yo que la canoa monóxila esa que se encontró en Irún pues acabó en una hoguera y quizás solo esa canoa pudiese haber cambiado esa percepción pero es cierto que durante esa época las embarcaciones se construían de forma muy frágil porque eran embarcaciones sobre todo dedicadas a la pesca de costera hay que tener en cuenta que los pueblos mediterráneos tenían una ventaja evidente que es una ventaja que vosotros podéis descubrir cuando visitáis un puerto en el Mediterráneo os habéis dado cuenta de qué altura son los muelles de qué envergadura son los diques pues no llegan a la rodilla o sea así de claro entonces yo que he tenido la suerte de navegar por el Mediterráneo a mí la primera vez que llegué gobernando mi propio barco porque soy patrón de embarcación soy patrón de yate y me toca gobernar y amarrar el barco con seguridad y tal y lo primero que me sorprendió fue que podía saltar sin masa al muelle cuando lo normal en los puertos de nuestra costa pues es tener que subir por unas escaleras por complicar el noray está siempre alto por la marea o demasiado bajo también por la marea los muelles son gigantescos las entradas son complicadas en cambio la navegación en el Mediterráneo salvadas las excepciones de cuando entra un temporal que entonces agárrate pues los muelles están mucho menos los puertos están mucho menos protegidos porque el Mediterráneo es un mar más civilizado que el nuestro menos salvaje menos colérico aunque ya digo que cuando se enfada se enfada y no es un mar fácil ni mucho menos pero sí es verdad que el Mediterráneo les puso a aquellos primeros marinos les puso las cosas más fáciles y les hizo avanzar en la navegación sobre todo de altura les hizo avanzar con más facilidad y entonces los vascos pues teníamos como en casi toda Europa o en toda Europa pues la dificultad añadida de enfrentarnos a un mar difícil con una profundidad abismal nosotros no tenemos plataforma continental en cuanto nos alejamos un par de millas de la costa la profundidad alcanza fácilmente unos cuantos centenares de metros y nada a 20 millas del puerto de Bilbao ahí hay un acantilado en el que en el que bueno pues cubre 3.000 4.000 5.000 metros o sea si ahora mismo el Golfo de Vizcaya se secase dando un paseo podrías asomaros a un acantilado que dejaría muy pequeñas las cumbres de nuestros montes entonces pues es cierto que no hay vestigios de una cultura marítima avanzada en esa época en Europa casi pero también es cierto que bueno pues que es poco probable que los vascos no relacionásemos con la costa de hecho hay yacimientos de ostras ahí se han encontrado pues en las faldas del Heisquivel cavernas en las que hay miles literalmente miles y miles de ostras vaciadas muchas de las cuales pues y restos de peces muchos de los cuales pues no se podían capturar desde la costa se podían capturar solo en embarcaciones entonces es cierto que nuestra cultura entonces no podía compararse la cultura romana que era una civilización muy muy avanzada pero tampoco tiene por qué ser cierta esa hipótesis de que los romanos nos lo enseñaron todo también es verdad que a lo largo de la historia marítima lo mismo que la mar servía de camino para las mercancías servía de camino también para el intercambio de tecnología y cuando un barco llegaba a puerto pues había centenares de personas que lo miraban de arriba abajo lo analizaban y copiaban aquello que era que era interesante copiar y entonces pues cuando un barco vasco llegaba a Europa pues enseguida había quien copiaba la forma de la proa que es muy característica o la forma en la que se juntaba el timón con el casco y al revés cuando los vascos vieron en un barco vikingo pues descubrieron cosas que había que copiar y hay un intercambio que hace muy difícil el hacer afirmaciones categóricas y una permeabilidad que ya digo que hace un poco complicado sostener cosas tan con tanta certeza pero bueno tengo que decir que aprecio mucho a Alberto y algún día tengo ganas de llevarle al programa para charlar precisamente sobre esto Iñaki Bueno pues ya me alegro porque me estaba quitando la ilusión ya como diga que sí después de todo lo que hemos oído no sé si alguien más son la una ya la una y dos minutos exactamente no sé si alguien más tiene alguna pregunta que querer hacer no pues si no tenemos ninguna pregunta más vamos a a despedirle a Edu como se merece dándole pues las gracias por haber venido a estar con nosotros y que aquí tiene la ventana abierta para cuando quiera venir otra vez a compartir lo que considero oportuno mañana tenemos también conexión tenemos también conexión tendremos al director de la Anvide con nosotros para que nos cuente y sepamos y damos criterios sobre qué es eso de la renta de ingresos o lo que se está proponiendo desde el Estado así que os invitamos aquí a que estemos todos a los 12 en punto para poder escucharle Edu muchísimas gracias nada ha sido un placer de verdad ha sido enriquecedor aprecio mucho este choco que os habéis montado aquí con tanta capacidad tecnológica y eso yo que también soy de charlar y más de escuchar y de aprender que de enseñar no me creo con tanta capacidad pues aprecio mucho este choco y vuestra invitación editor a vuestra disposición siempre muchas gracias tendremos que compraros un micro profesional como el tuyo bueno pues nada a todo el mundo como sabéis hasta mañana y que disfrutéis del día augur gracias 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 gracias